¡Bravo, Laco! 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 ¡Efri Kick! ¡Efri Kick! ¡Cuidado! ¡Efri Kick! ¡Vamos pa' acá! ¡Cinco! ¡Cinco, dale! ¡Cinco, dale! ¡Cinco, dale! ¡Vamos, vale, vuelve! ¡Vamos! ¡Hijo! ¡kilabia! ¡El Bólire está perfecto! ¡Está perfecto! ¡Saya ataque y sale así! ¡El Bólire! ¡Cata, PSUPE! ¡Qué sucede que ha inició! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cinco, consecrates! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien, Nico! ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Vamos a la vuelta! ¡Dale! ¡Los! ¡Fuérseles! ¡Más el pie! ¡Dale! ¡Se va a ser! ¡Vamos atrás! ¡Último pie, señor! ¡Último tres! ¡Dale! 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 ¡No tenemos el último pares! ¡Último! ¡Último pie! ¡Último! ¡Arriba! 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 ¡Fueba! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Escúchame, Urko! 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 ¡Vamos, va a estar bien! ¡Vamos! ¡Vamos, seis! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Escuchame! ¡Para! ¡Ven! ¡Ven! ¡Arriba el caje! ¡Arriba el caje! ¡Sí, sabrá más acá! ¡Vamos, verde! ¡Vamos arriba! ¡Aquí arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba el caje! 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 Gracias. 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 ¡Aquí patria! ¡Aquí patria! ¡Aquí patria! ¡Aquí patria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, tomasco, dale! ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos, Eduardo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gustavo! ¡La regla! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.